¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Volvimos? ¿Motorizado? No me estoy viendo en pantalla. No, yo tampoco, pero bueno, sigamos. Pero voy a confiar en tu palabra. Bueno, nada, estábamos hablando, más allá de que Ñigo ya me pudo decir que soy ascendente en Tauro. Sí. Medio complejo, según estuvimos hablando acá. Sí. Pero bueno, de cosas que me cuestan, Ñigo había dicho que le cuesta no enamorarse cuando... Cuando me dan un poquito de agua. Le hacen dos mimos y lo tenés panza arriba como los perros. A ver, también luego me cuesta mucho, se me aburro fácil porque somos arianos. Te aburrís fácil. Sí, sí, o sea, me cuesta cuando me piden cosas después. O sea, somos muy románticos al principio de las relaciones. Cuando ustedes quieran. Muy, pero recontra románticos. Tipo, te enamoramos hasta las patas, ¿entendés? Y después, capaz que bueno, nos cuesta un poco más el tema de mantener eso, esa ilusión y ese romanticismo inicial. Claro. También lo que escuché de Aries es que... Ah, lo que está haciendo... Lo que escuché. Lo que me dijeron. A ver, ¿qué te dijeron de nosotros? No, que son muy, en el sentido de enojo, muy chispitas. Tipo, se enojan muy fácil. No, ¿en serio? ¿A vos te parece que yo? No, mentira, sí. Che, Mica. Es un beso. ¿Y qué cosas te cuestan? A mí me cuesta mucho no dar órdenes. Mucho. Como que... Ponele... Mandona, hija, la partera. No, no, quiero manejar todo. Todo quiero manejar. Controlar. Sí, todo. Todo lo que pasa, o lo que se hace, o lo que... Todo. Y pienso como que yo puedo dirigir... Yo no puedo contar, porque total... No hay que contar cosas lindas. No, no, no. Sos libre. Pero eso, ponele... Bueno, mañana hacemos tal cosa... Y vamos a tal lado, y todo controladito. O sea, digamos, de sorpresas ni hablar. Sí, me gustan, pero... Ponele... Mi novio nunca me pudo hacer una sorpresa, porque... O sea, no... Yo ya la sé. Ya la sé. ¿Eh? ¿Cómo que ya sabes? La ansiedad es total. Mal. ¿Eh? Primero... Abro debate. Sí, sí, sí. La ansiedad es total. No, ansiedad total. Y como que te tenés que hacer la boluda, porque pierde la magia. Sí, claro. No seas tan boluda y no intentes enterarte antes. No, pero no es que lo hago a propósito. O sea, es obvio. Por ahí, el chabón me pregunta... Eh... No sé. El cine, tal cosa... Una vez me invitó de sorpresa al cine. No de sorpresa, porque si estoy yendo con vos. O sea, obviamente. Pero me avisó antes de salir. Y tipo, no sé si el día anterior me había preguntado, tipo... Eh... No sé. Y la película... Cosas que nunca me preguntan. Y yo dije, tipo... Es malísimo. Te vas a invitar al cine. O sea, él es malo para sorprenderte. Malísimo. Y yo, ponele, cuando sorprendo a gente, le digo, tipo... Te compré un regalo, pero no te voy a contar. ¿Querés que te cuente? ¿Querés que te dé una pista? Yo soy muy de esas de... Te compré un regalo. Ponele, no sé. Tengo tu regalo de cumpleaños, pero todavía no te lo puedo dar. ¿Pero querés que te dé una pista? No, no. ¿Querés que te dé una pista? Tipo, si lo adivin... Ponele. Y otra cosa que poní mal, cuando se lo hago mucho a él, y ponele, si yo te voy a regalar esto, y te digo, te doy una pista, y me dice, no sé, una compu, y ese regalo es mucho más importante que el que yo realmente te voy a dar. Ah, claro. Por ahí con emoción me dice... Como que el chaval le dice, ¿qué? ¿Me compraste una Coupé Fuego? No, te jodé, claro. No, te compré un alfajor blanco-negro-negro-blanco. Yo creo que si fuese el novio de Mika jugaría a eso. ¿Y para qué? Te compré algo, y digo, un tractor. ¿Qué? ¿El último iPhone? El último. Un viaje a Nueva York. Está viendo, le mandamos un beso, pero por ahí me dice, yo le digo, te compré algo, me dice, ¿puedo adivinar? Le digo, no, porque si vos tirás algo y yo no te compro... O sea, lo primero que tirás es porque lo deseás realmente. Entonces ya me bajonero, porque vos querías eso. Imagínate lo que es mi cabeza. Una angustia, una angustia. No, se quebró, se puso mal. Sí, otra que sí. Se emocionó. Estamos quebrando hoy todo. Estamos quebrando, está quebrando la compu. Todo lo que tocan lo rompen. Estamos quebrando todo. Bueno, a mí, por ejemplo, ¿qué me cuesta? Me cuesta... Ay, no te preguntamos, se quebró. Sí, uy. Se quebró porque no se le ocurre nada. Se quebró, se quebró. ¿Qué te cuesta? Me cuesta no llorar en una discusión muy arriba. No llorar. Me quiebró muy fácil. ¿Sabés qué me da bronca? Que piensen que es de debilidad. No, no es de debilidad. No he dicho que sea de debilidad, ¿eh? Yo voy a explicar por qué es. Hay dos opciones cuando estás muy enojado, por lo menos en alguien como yo. Sí. O me pongo a romper todo. Hostias. O me pongo a llorar. Para no romper todo. O sea, por algún lado tengo que canalizar ese enojo. Entonces, bueno, me pongo a llorar. Claro. Y la gente cree... Creo que me odiarías enojado, pero luego te digo eso. Muy probablemente. Luego te digo eso. La gente cree, erróneamente, que uno llora porque, ay, va, se emocionó, se quebró. Ay, no. Es débil. No, hijo de puta, estoy llorando para no cagarte a tropadas. O sea, porque por algún lugar tengo que escapar. Y lo peor es que decís, ¿sabés qué me da bronca? Como que tenés que... Y te da bronca llorar encima. Porque no querés llorar. Claro. Yo soy el clásico de, mira, hasta que no te relajes no vamos a hablar. ¡Ah! No me hagas así. O pará. Borja me hace eso. Y yo lo hago, o sea, lo he hecho muchas veces porque no grito. O sea, no me gusta gritar. Grita algo. Sí. Y tampoco enojarme. O sea, me gusta conversar. A mí me gusta pegar por tazos. Me gusta pegar mucho por tazos. Me encanta. Que vos sos la que pega por tazos en la puerta del auto, ¿no? No, sí. Giratoria te hace la puerta. No, no, no. Ah, yo por tazos no. Pero... Sé que enojo, ¿eh? O sea, sé que enojo con este tipo de frases y con este tipo de cosas. Pero no se puede conversar y sacar algo, una conclusión, digamos, estando aquí arriba, gritarlo. Bueno, eso es verdad. Esa es verdad. Venga, puteate un poco. Hay que sacar un poco la bronca. No, me da mucha paja. Me da mucha paja eso. Yo iba a estar discutiendo enojada mucho y tengo a alguien tan tranquilo, yo le doy un bife. Lo que pasa es que, pará, tiene un punto él. Porque cuando uno... Si son dos personas muy arriba, no, uno tiene que ser el contrapeso. Claro. Si no a dos personas... Imagínate discutir con alguien igual a mí. Yo no podría. No, no, no. Es imposible. Porque termino a la... No, no. No, no, no. Termino en una comisaría, ¿cómo hago? Que no se escuchan. No te puedes escuchar. Y no, no te escuchás, obvio. Entonces, yo, o sea, con la primera novia que tuve hace no tanto, fue... Bueno, y con esta última también. Fue un... Mirá, o nos relajamos y nos calmamos. Yo me voy a ir un ratito. Ay, no te vayas. Encima él se va. No te vayas. Vamos. Y cuando creas que ya podemos hablar, hablamos. Pero hasta ese momento no. No, no hay nada peor que digan. Cuando te caes... No, no. Y es más... Mierda. Esta última cortaba bastante. Cuando yo hablaba, yo dejo hablar. Hay algo que hacen ustedes los varones que, si cualquier varón que esté escuchando esto, ustedes dos atrás de cámara, forros de mierda, vos, Sebastián, si estás mirando, Fernando, Borja en algún momento ha sido el programa, Leandro, Henry lo mismo. Cualquier varón que haya viendo... Dejen de hacer eso, de decirnos, cálmate cuando no estamos hablando mal. Ah, no, no. Porque es la kriptonita del quilombo que se aproxima. No, no, no. No, 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 mi novio me dice, tranqui. ¡Ah! Porque aparte, te lo dicen cuando no estás, no, tranqui. Estoy tranqui. O sea, ya me dijiste que me calmes, ya no me voy a calmar. Entendés, porque eso es... No funciona de esa manera. No, no suelo hacer esa. En todo caso, o sea, suelo decir, porque me molesta cuando yo no corto a alguien, porque le dejo hablar, que después cuando yo te estoy explicando algo, me corten. Claro, claro. Y entonces es la típica de, bueno, pero me dejas hablar. Claro. ¿Me vas a dejar hablar? A mí a veces Borja me dice, pero ¿me dejas hablar o hacés un monólogo? Claro. No, para. No te pongas en este estado. No me parece la manera en la que me estás tratando, hijo de puta. Yo no dejo hablar a la gente en sí y menos enojada. ¿En sí? O sea, ya lo amo. Menos enojada. No, pero algo que me hace mucho mi novio, vamos a sacarle el cuero. Y si, Iván Catera, me estás mirando, está comentando. Sí, sí. Se ríe, Leandro. Y sí, sí, se tiene que ver. Ah, 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 es una mentira esa risa. Entendés. Se quiere matar el chabón. Bueno. No, ponele, ¿no? Yo estoy, me estoy deschabando mucho, pero ponele, estamos discutiendo. Y yo te digo, y él está muy enojado, ¿no? Ponele, y yo digo, no, pero si está todo bien, estemos bien. Y el chabón me dice, sí, sí, está todo bien. A mí no me vas a, 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 a mí no me hablas, ¿cómo se llama cuando, a mí no me hagas? Ah, te hace la irónica. Ah, te hace el sarcasmo. Sí, sí, está todo bien. No, ahora no está todo bien. No, ahora está todo como el horto. Pensaba que te decía que sí, como a los tontos. Claro. Sí, 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 sí. Que te volvía. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. ¿Convívenme ahí? Convivimos, sí. Uy, lo que es. Hace felices cinco años. Sí, pobre, pobre. No sé si. No sé cómo me soporta. No sé si a futuro, cuando tenga una pareja, si es que la tengo, voy a convivir, creo. ¿Podemos abrir un debate? Es un tema ese. Abramos debate. Abramos debate. Pará, ustedes, tipo, en peleas que han tenido, ¿cuántos días sin hablarse dentro de la misma casa han pasado? Ah, me pasó. Ahora ya ni peleamos, no peleamos. Pero antes teníamos peleas, ponele, hace tres años, que por ahí no nos hablábamos por dos días, pero estábamos en la misma casa. Y era tipo, te tengo que preguntar si querés dos o tres milanesas. Claro. O sea, tengo que saber. Es medio... Era tipo, ¿querés mirar eso o no? No. Claro. Con la peor de las ondas. Claro. Tomá, ¿querés un mate o no, hijo de puta? Y con cianuro el mate. Sí, sí, sí. O sea, claro. Y sí, sí, sí. No me aguanto. Creo que lo hice, lo máximo fue dos días. No, no, no me aguanto. O sea, voy tranqui y te pregunto, che, mirá, o sea, no están las cosas bien, hablemos, a ver qué pasa. Sí, bueno, pero vos viste que capaz... Soy muy tranquilo yo normalmente. Tipo, capaz que hablas para solucionar, me ha pasado que hablas para solucionar, bueno, ahí hablas bien. Él dice, yo digo, bueno, llegamos medianamente a un punto en común, pero a él, por ejemplo, lo que le cuesta... Pá, pobre, no voy a hablar de él. Hay personas a las que le cuesta... Hacé lo mierda. Hacé lo mierda. No, hay personas a las que le cuesta volver al toque con la onda. Y a mí, por ejemplo, así como me enojo muy, muy rápido, muy arriba, a mí los enojos se me pasan muy rápido. Bueno, está bien. Yo me desenojo muy rápido y capaz a la media hora te estoy diciendo, oh, oh, te ponés un helado, te digo, ¿entendés? Está todo bien. No, no, no. Me pasa muy rápido. Y, por ejemplo, hay personas que necesitan como horas para volver. Para volver a tener buena onda. Y capaz, tipo, convivir con esa mala onda es como, uf, ¿no? Es un montón. Bueno, yo he cambiado, he cambiado a lo largo del tiempo. Ponele, cuando arrancamos a estar juntos, yo discutíamos y yo quería que de un momento al otro, o sea, puf, ¿qué pasó? Nada. Fijir demencia total. Sí, y ahora, tipo, me cuesta un poco más y él por ahí sigue normal y yo... Ah, se invirtieron en los roles. Vale, se te dio vuelta la tortilla. Crece. Maduro, de golpe maduro. Y sí. Bueno, ¿sabés qué? Me quedé pensando el otro día, acá, ¿cuándo fue que jugó la selección? El martes. El martes, ¿fue? El martes, no. Sí, martes, martes, porque yo tenía programa en la Cielo, ahí no lo pude ver. El martes. No lo pude ver. En nuestro canal habíamos hecho promesas. Hasta ahora, más o menos. Hasta ahora, más o menos. De que si ganaba... ¿No las vamos a cumplir todas el mismo día? Porque el Seba falta, Seba. ¿Te entró la culpa? No, no, porque no está Seba, porque cosas. ¿Vos qué prometiste, por cierto? No, en horita. Porque yo dije que iba a traer una tartita rica, pero bueno, puede que mañana... Iba a esclavizar a su madre. Ah, claro. Mirá que después de las elecciones sube todo, Reina. Sí, de verdad, la harina, todo. Yo tenía que comprarse el zapallito ahora, la berenjera. No, pero no tarta, tarta dulce. ¡Ah! Tipo una pasta frola, una tarta de coco, una giladita de esa. Torta, pero era de membrillo esta, pasta frola. Sí, claro. Ah, muy bien. Me da igual. Pero me gusta más el membrillo, pero batata está bien también. Bien, bien. No, bien, bien, no quiere discutir. No, es una mortadela. Lo siento, pero... Pero bueno, vos habías dicho que te dejabas maquillar por nosotras. Sí, pintar. Yo dije pintar. Bueno, pintar. Si es maquillar, maquillar. Así que... Ahí están, todo tuyo. En un esfuerzo enorme de producción que tenés ahí. Además voy a estar acercando yo las armas del delito. Sí, claro. Sí, sí. Me cuesta mucho, miro para allá y como que me... Ay, nada más me cuesta. ¿Por qué te duele? No, no, me cuesta no. ¿Por qué? O sea, con la cara. Es una locura preciosa lo que va a suceder. Tenemos. ¿Con qué vamos a arrancar? Pero mostrá y yo te digo lo que es. ¿No sabés los nombres de los maquillajes? Y, o sea, sí, un pintalabios. Bien, me encanta. Me gusta que diga pintalabios. Pintalabios. Labial sería acá. Sí, pero... No, pero me gusta porque pintalabios decimos las nenas cuando tenemos cinco años. Me encanta. Quiero ser una nena de cinco años. Pintalabios. Ok, tenemos pintalabios. ¿Arrancamos por eso? Pará, rojo pasión. No, esto va a lo último. Chicos, nunca lo usé. Sí, claro. Nunca lo usé. Perfecto. Ay, no tiene hongos, madre. No, hija de puta. Me querés intoxicar directamente. Es un montón. Ahora lo cortamos. Bueno. Esto que nos salga al aire. Ah, retarada. Esto sería, ¿cómo es? ¿Rubor? No. ¿Qué? ¿Glitter? No. Sí, es brillo. Ah, brillo. Es brillo. Ah, locura. ¿Cómo se llama? Highlighter. No, no es rubor. ¿Highlighter? Sí, sí. Estoy brillando con highlighter. Yo tengo brillos, aunque no se lo tanto. Bueno, una... Una... ¿Qué sería? Una brochita. Una ricota. Bien, bien. Me gusta. Esto es para el contorno, ¿no? Claro. Bien, bien. Ay, mirá vos. Bien, Iñigo. Pero no hay tal contorno igual. ¿No? Y el Rimmel. Sí, está bien. Para las pestañas. No tenemos base, no tenemos corrector de ojera, pero algo estamos. Rimmel era el nombre de una de las marcas, ¿no? Por eso se llama Rimmel. Rimmel. Claro, sí, sí. Entiendo. Máscara de pestañas. Máscara de pestañas. ¿Ese es el precio? Sí. A la chota. Puede, no sé. 1.200, que esto es años 90, porque ahora es un primer fin. Yo te doy, Siete, Iñigo, que no es la que uso. ¿Cuánto sale? Entonces, nada de lo que está acá lo uso, así que... Claro, es como que son los maquillajes de nena, ¿viste? Cuando de Juajo, una muñeca y la pintaba. Los que estoy guardando para mi hermanita. Eh, claro. Así que, bueno, Iñigo, me parece que vas a tener que poner tu cara a disposición en este momento. Yo por el espectáculo ya saben que cualquier cosa... Pero ponemos una cámara grande, ¿o no? La cámara... ¿Alguien me puede prestar esto, por ejemplo? ¿Para qué? Acá, que la prueba del delito es cómo le acabo de ganar a Micaela en el corte a un tatetí que quiso jugar. Yo le dije, no, no, no juegues conmigo que gano a todos. Me llamo Agustina Primo. ¿A qué quieres que te gane? Ya les gané a ustedes a todos los juegos que pusiste de tele, les pasé el trapo. Es verdad, es verdad. Hoy tenemos un momento tele también. Sí, por favor, sacale los hongos, por Dios. Sácale los hongos, porque no vamos a estar perjudicando tu imagen. También con esa cara uno trabaja. La verdad no me apetece demasiado de repente tener hongos en la boca. Y no, no. Aparte siendo jueves y mañana viernes, ¿no? ¡Epa! No, 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 no va a pasar. Iba a decir algo que, de lo cual Íñigo se enoja, sé que no lo voy a decir. ¿Cuál? ¿Qué es tu plan este fin de...? Ya no hay... Por ahora... Pobre Íñigo, ya me quiere que le pregunte a mamá porque está harto de que lo traten de... Por ahora mañana voy a la apertura de una exposición en una galería de aquí, que se llama NN Galería. ¿Cómo te enterás de esas cosas? ¿Dónde salen? Yo tenía... Yo hace... Hasta hace no puedo... O sea... No se acercá, amiga. Nosotros... El año... El año... No, te pido que te acerques a mí. Claro, la cámara para... Es más, no te hago un perfilado de ceja porque no hay pincita, pero... Bien. Aquí. Yo el año pasado arranqué una prueba... Con todo, dale. A formar mi abrazo. A formar mi abrazo. La que tengo un Instagram que hay 400 cosas... Yo mientras vos vas hablando y ustedes salen, yo te voy contando esto. Lo que se hace es... Se carga y se hace... Se hace así para que no esté muy cargada. Para sacar el excedente. ¿Micro? Para sacar el excedente. Ahora voy a mover acá el micrófono. A la gente se hace tac, tac, dos golpecitos para sacar el excedente. Te pido, me levantes un poco el mentón y me hagas esto, mirá. Porque me tome la cámara. ¿Borritos? Conijito. Medio un poco pez. Así, pero un poco menos, ¿no? O vos qué haces, marcás acá el contorno. Uy, pero mirá qué pocos culos. Una locura, tu rostro es una locura. Para allá, haceme. Pero mantenela. No importa que sea cara de boludo. Vos tenela porque por el arte y la belleza es todo. Yo me dejo hacer. Me dejo hacer. Bien. Entonces se hace, chicas, desde el inicio de la patilla hacia abajo y se hace ta, 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 ta y da y vuelta. Agustina hizo un curso, ¿no? Sí, claro. Hice un curso de automotrizaje. Con mi cuñada, que me dio clases. Entonces, bien, a ver. Esta brochita es un poco una poronga, hay que decirlo. No es la brocha para poner. Me he imaginado una brocha con poronga, aposta. No es para poner. Ponele más. Es una locura lo que estamos viviendo. Che, qué lindo que es este polvo. Gracias, sí. Mirá, mirá la carita. Me gusta. Pasa que vos tenés la cara tan angulosa que te favorece absolutamente... Pobre chico pone, Norita. No, ¿por qué, Norita? Norita, la tarta, Norita. Así se empieza. Agustina prometió... Norita es la mamá de ella, Natalia es mi mamá. ¿Qué, qué? Norita, mientras tu hija está haciendo cosas acá, yo te quiero hacer una consulta. ¿Vos conociste a Borja? ¿Vos conociste a Borja? ¿Me dice acá la producción que pregunté? Sí, sí. ¿Conocés a Borja? Sí. Pará, me quedé esperando que mi Norita me responda. Ah, perdón. No, 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 pero digo, pensaba escucharla acá. Bueno, Norita, hoy conocí a Borja por fotos yo. Así que soy la única acá que lo conoció por fotos. ¿Vos conociste a Borja? ¿Vos tengo que decir? ¿Vas? ¿Vas de acá? Me gusta para Agustina. Me gusta. ¿Quién era ella? ¿Verdad? Gracias, Mirá. No, de nada, podés seguir tranquila. No, bien, bien, Borja, bien. Está bien, está bien. Este iluminador es una locura, quiero que lo sepan. ¿Es bueno? Es precioso, sí, me gusta mucho. Gracias, sí, sí. Pasa que él, por ejemplo, en personas como yo se nota mucho, pero él no tiene la piel tan blanca. Ah, no le brilla la cara. Y claro, hacemos tuqui, tuqui. ¿Tengo que decir? Estás muy blanda, Gustavo. Encima no tendrías que... ¿Qué? Estás muy blanda, dale más. Tengo que decir que es de las pocas veces que me estoy contaminando la piel, digamos. Ay, bueno, bueno, bueno. Sí, pero después, al final de semana... Te metes cualquier cosa y te lo voy a pedir. Vení. Y claro, lo que pasa es que a él le falta, por ejemplo, afeitarse para que se le note. Va a quedar divino para el fin de poner vegeta. Llevo un par de días sin afeitarme. Ah, pero este rímel es una locura. ¡Locura! Veinte personas en vivo, bien. A ver. Es una locura porque... Sí, cenorita. Hasta ahora no veo ningún cambio, dice Henry. Bueno, Henry, ya que... No, pero Henry, cambia de canal. Henry, porque ya vivo maquillado. ¿Entendés? Él tiene highlighter propio. Claro, brillo con luz propia. Lo que necesito que hagas es que primero que te quedes muy quieto. No, no, el rímel se pone con los ojos abiertos. Y abrir la boca así como un boludo. No, quedarse quieto, mirame. Mirá. Tipo la mirada... Ay, Agustina. Borja está mirando, ¿entendés? Hacer mirada perdida de Corco Bain. Ahí te tenés que quedar. ¿Entendés? Ahí. La verdadera cara de goma. Claro. Va. No, pero... Ay, pero ¿por qué la boca así? Ahí, quieto. No había que abrirla. No te muevas. Acá, a ver. Acá está, mano. No, acá. ¿Eh? Sí. Sí. Ay, no traje desmaquillante. Ups. Ay, que se puso el disco, chicos. No, 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 pestañe. No pestañe que se te corre. Levantá la cabeza que se te cae la princesa. No, no, no levantes la pestaña porque te vas a pintar. Ya se pintó arriba. Vos te das cuenta. Ay, ya pintó una vez. Es re complicado esto. Chicos, eh... Che, tenés re buenas pestañas. Oh, qué bueno. Lo voy a terminar siendo. ¿Ve? Me van a levantar un montón de ánimo. Sí. Chicos, me agarró de eslexia. Por lo general tienen pestañas re lindas porque tienen pestañas re largas. Hacé de cuenta que ves un terreno. Mirá acá, hace de cuenta que ves un terreno. Bueno, me voy a luz, supone a gente. No, boludo, pará. Ay, ya se le corrió. Quieto. Quieto, quieto. Ay, no, no, locura lo que le está quedando. Me muero. No, no, no. Mirá, no le pinto las de abajo porque se le voy a enchastrar toda la cara. Lo voy a... Lo que habría que hacer con Inigo cuando termine es que él vaya hasta ahí y haga un primer plano. Y que si no, vea la diferencia. ¿Qué? Mirá las pestañas, ¿cómo le quedaron? No, 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 locura, locura, locura. ¿Y falta lo más importante? Esto es... Lo más importante no lo que... Esto es una locura. Seguramente, el resto no sé si es más importante o no. ¡No, manzana! Te voy a dar un beso, Santiago. ¡No! Se picó. Bueno, locura. Ay, amo estos, amo. Se mantiene así los labios, ¿viste? Sí, sí tiene. ¡Ay! ¡Qué emoción! Una que se emociona por cosas. No, pero lo bien que le quedó el river es una locura lo que estamos viviendo. Abrí apenas... No, abrí, abrí. Ahí. Ya estás, Cristóbal, este poder. Unas buenas semipermanentes las uñas y arrancás para la breche. No, él, esas cosas, no, no, no. No, no es tu onda. No. No, no hay muchos dealers ahí. Tenés gente conocida, ¿verdad? ¡No, abrís! Así como hacía mi abuela y mío después con los labios así. Así. Espera, espera, espera. Es lo que estoy deseando. Decí mamá. A ver. No. Mamá. Ay, pero lindo color, ¿eh? Ahora sí. ¿Por qué nunca lo usé? Me hace acordar a Ari Baranga. ¿Por qué? Muy bien. Toquecito ahí. ¿Por qué ponés los ojos? ¿Por qué ponés los ojos? Pará, esto es un arte, loco. ¿Qué te pensás? La vida no es tan fácil para los. Es una locura lo que estamos viviendo. ¿Qué desfile después pone Vegeta? Porque aparte, pará, ¿cómo lo levanta el rojo? Lo levantó, lo levantó. No sé, me quiero ver. Me parecen de dos labios. Mirá, tenemos casi el mismo color. ¿Qué desfile después? No, pero las cámaras no van a dar para poder hacer un desfile. ¿Puede hacer un primerísimo primer plano? A ver, a ver. ¿Se puede? ¿Se puede? Tirá a besito todo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por Dios! Tengo que mirar para ahí. Claro, sí, pero me estoy mirando en la pantalla. O sea, tengo aquí justo la trama. Bueno, después ves el programa. Bueno, dale, da. Va, a ver. Impecable. ¿Pero por qué yo no la veo en primer plano? Un éxito. Ponen acá, rojo color sangre de pueblos americanos. Dice Henry que es una peluca con vos y está, ¿eh? Obvio que no. ¿Vos te acordás en la entrada, digamos, a la tecnicatura, a la facultad? No sé qué. Yo me disfracé de mujer porque de repente hubo una de las pibas que iba a ser la presentadora de lo que íbamos a hacer el último día y se cagó toda. No quiso hacerlo y dije, bueno, tiene que ser una piba. Así que me disfrazo yo y ya está. Se disfrazó, se disfrazó. Muy bueno. Bueno, no hay desfile, pero después podemos... Bueno, me gusta y te voy a... Un aplauso para Ñigo. No sé si me queda bien o mal, pero bueno, me da igual en realidad. No, te queda bien. Te levanta mucho el rojo, es una locura. Sí. La verdad. Pero yo quiero que me seas sincero. Sí. Ahora te maquillaste todo, pero ¿vas a ir a tu casa o te vas a sacar acá el maquillaje? No, te vas a sacar. Tengo que ir a casa. Acá no tiene nada para sacar ese maquillaje. Pero se puede. Y en casa tampoco. Bueno, pero tenés la ducha, la bacha, algo de eso. No sé, iré a casa así, si quieren. Me da igual. A mí me chupo un huevo. ¿Qué quieren? ¿Que vaya a casa así? Vivo cerca. Aparte vive acá. Nada, vivo cerca. Está muy cerquita. ¿Voy así entonces a casa? Sí, sí. De una. ¿Voy guiñando el ojo a la gente? No, pará. Andá tirando besitos acá cuando bajes la escalera de bachar. Angie pone, confirmo. Angie, ¿te acuerdas de Angie? Claro, Angie. Sí, estábamos en la misma cursa de ingreso. Mirá. Y tuve eso. Bien, Angie. Y enseño con él. Bueno, a mí es... Siendo las tres pasaditas de la tarde, vamos a meter un pequeño breve, breve break y tenemos ya una locura de columnas preparadas que es una locura lo que estamos viviendo en este programa. Ya no sé a qué cámara mirar. Así que Santi me hace señas. Así que así chiquito y volvemos. Uy, mirá eso. No, qué bueno, eh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué era? ¿Pero tipo un graffiti? Escrito con Nicky Paper en la donde sacase el papel. Ahora voy y le saco fotos después. Ay, la gente que todo el tiempo viste mensajes ya me tienen cansada. Y Mr. Wonderful es así. Las tazas con mensajes sonríe, ama, vive. Quiero desayunar en silencio. El que pone, cuando entras a una casa, ahí están los carteles que dice, vive, ama, sueña. Ay, me estás pidiendo mucho, solamente quiero dormir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quería venir a tu casa? ¿Por qué quería venir a tu casa? Imagínate si había venido. Para reírnos un poquito también. ¿Cómo no? Porque vamos a hablar de la religión, pero no de las tan tradicionales. Primero vamos a arrancar, si os parece, con las definiciones de lo que podrían llegar a ser religión y secta. Que es más o menos algo bastante parecido, pero que ahora vamos a ver la diferencia entre ellas. Porque hay una supremacía de una sobre la otra. Entonces, bueno, normalmente... Te están llamando por teléfono, disculpa. Ah, pues yo sentía que la mesa vibraba. Me deben querer secuestrar, no pasa nada, disculpa. Ah, bien. Perdón, ¿eh? Porque vieron que la supremacía siempre es el que dicta las normas. El que gana siempre cuenta la historia, ¿no? Siempre. Por eso es history, por ejemplo, de gis, del hombre, que cuenta la historia siempre el hombre. Por eso gis del inglés es history. History, su historia. Claro, eso es. Vamos con la definición de religión, si os parece. Porque la definición de religión, como tal, dice... Conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamientos y ceremonias, de oración o sacrificios, que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad. O sea, sé, con un dios o con varios dioses. Sí. Es decir, creen en algo y tienen una serie de comportamientos en base a la adoración de ese ser, ¿no? Ok. Como una rutina, como un... Claro. Bueno, la oración, lo que conocemos como en el cristianismo, etc. Ok. En cambio, la secta, como tal, es una organización generalmente religiosa también, es decir, empezamos con la misma definición más o menos, que se aparta de la doctrina tradicional u oficial y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alineante o destructivo para sus seguidores. Claro. Es decir, es lo mismo que la religión, solo que no está aceptado por las religiones grandes y que además, como no está aceptado y es perseguido, ha tenido que ser un poco más oculto. Bien. Sí, pero además ahí hace la aclaración de que un poco te... ¿Cómo es la última frase que dice? Destructiva. Es que es alienante o destructiva para sus seguidores. No te quema el bocho mal. A ver... No digo que las religiones clásicas, no. Es que ese es el tema. Pero, por ejemplo, las sectas lo que hacen es, no sé, alejarte de toda tu familia o te sacan toda la guita o te dicen que si no haces tal cosa... Es que generalmente cuando decís secta es como algo malo y lo otro no. Claro. Pero esto que dijiste, por ejemplo, el monasterio también lo hace, te separa de la familia. Y el convento también, el de monjas también, te separa de la familia. Está bien, pero yo creo que la diferencia es, por ejemplo, entre los fieles, digo, ¿no? Yo, por ejemplo, si soy partícipe, por ejemplo, de la iglesia católica, digo, puedo entrar y salir cuando quiera. Ahí no es que me van a ir a buscar a mi casa o me van a meter una denuncia o lo que fuera. En cambio, una secta, ya sea, no sé, ahora no me sale... La secta, secta del buen vivir o no sé qué nombre tienen, es como medio que o no podés salir o si salís... Una vez que entraste flaco no salís. Claro, la entrada es gratis, la salida vemos. Es como medio... Entiendo que la diferencia va un poco por ahí. Claro. ¿Cómo entrar a mí? ¿Te acuerdas cuando, o sea, en Facebook hubo un momento que la gente intentó salir y le hacía 80.000 preguntas de por qué no salía? Entonces ya decidías quedarte. Bueno, Chávez, me quedo. Me quedo. Chávez, Marte, me quedo. Bueno, los porcentajes más o menos de las religiones tradicionales, digamos, están así. El cristianismo tiene un 31% de adeptos. ¿En el mundo esto? En el mundo around the world. ¿Cuánto? ¿30 y qué? 31%. Al final, Cristo no movía montaña, no sé qué. Sí, prepará, porque es que hay un montón de... Ve y le llevaba más gente a la cancha, boludo. María Becerra llenó un river en dos horas, boludo. Pero traete un recital de los chachaleros, vas a ver cuántas personas juntaban. Qué bárbaro. El Islam un 24%. Ojo, que le pisa ahí dos. El Islam un 24%, pero tiene copado todo lo que es Oriente. Es el milenio de la política. Hay mucha gente en el mundo por eso. O sea, al final, el hinduismo tiene un 15%. Ah, mira, bueno, ahí ya bajó, ¿viste? Y el budismo, un 7%. Estas son las predominantes. Son las religiones más falopas, ¿viste? Y vive, ama, sueña, ríe. Y claro, vive, ama, sueña, ríe. El 5,7% se decanta por religiones populares o tradicionales, digamos más de tu zona, de... Claro, donde vives. Donde vives. Y el 0,8% por cultos y un 0,2% por el judaísmo. El 16% no tiene afilación religiosa. ¿Cómo, cómo, momento? Repetí eso. ¿El judaísmo cuánto? 0,2%. En el mundo. No hay tantos judíos en el mundo. No puede ser real. Y si, bueno... A ver, tradicionalmente hay muchos judíos. Lo que pasa es que seguir al judaísmo es otra cosa. Que tu origen familiar sea judío no quiere decir que vos tengas que seguir las tradiciones judías. O sea, hay muchos judíos que celebran la Navidad, por ejemplo. En vez de el Hanukkah. Está bien, pero yo pensé que eran de verdad muchos fieles. Muchos judíos ahí. De la iglesia, iglesia. A ver a vos, lo que me vengo a sorprender. A lo mejor estamos hablando de la ortodoxa. Ah, bueno, claro, porque sí, es verdad, el judaísmo ortodoxo es otra cuestión, claro. Entonces, después de hablar de las religiones grandes around the world y de las que, eso, son más tradicionales. Hoy les he traído religiones extravagantes. Falopa. Extrañas. Locuras. Por ejemplo, eso es, va justo muy bien con el maquillaje. Muy bien, me gusta, me gusta. Y vamos a arrancar, si les parece, con la primera, que es el culto al príncipe Philip. ¿El qué? ¿Al qué? Al príncipe Philip. ¿Saben quién es el príncipe Philip? Ay, no, me suena. Fue el marido de Elizabeth II, que es la reina, la ex reina de Inglaterra, porque ya se quedó muñeca. Lo mató. Cerro sesión. No, cerro sesión hace nada. Sí, la hace... Ah, no, esa es Isabel, ¿no? Ah, esa es Isabel II. La anterior. La anterior. Ah, porque hubo una banda de Isabeles. Claro. Claro. Pero lo más, lo más, o sea, si ven en la imagen, no es que sea en Inglaterra esto. Ah, ni Balanga. Es en África. Ah, como Bangladesh, que es fanático de las calonetas, esas cosas rarísimas que no... Por ejemplo, este tipo de cosas. Sí. Entonces, les explico. El movimiento príncipe Philip adora al esposo de Elizabeth II. ¿Por qué? ¿Por qué? Una gran pregunta. Se encuentra en Yaohananen, una isla de Vanuatu. Al parecer, los habitantes hablaban de un hombre que viajó para casarse con una mujer poderosa. Considerado hijo de un espíritu de la Tierra, que luego de observar el poder de Elizabeth II, asumieron que su esposo era quien buscaban. Es decir, agarraron y dijeron, uy, en nuestra religión hay alguien muy poderoso que se va a casar con alguien muy poderoso, que está salido de la Tierra. Entonces, ¿cuál es la persona más poderosa que conocemos? Elizabeth II. La reina. Adoremos a Philip. Ah, pintó. Sí. Claro, claro, pero tipo, no se miraron mucho. Yo no voy a andar adorando a una mujer. A mí me ponen un tipo adelante que lo adoro. Pero pará, pero cero es mero. Cero es mero. Qué va. O sea, fue como, busquemos a la persona más poderosa que conozcamos. Y la publicidad, me imagino, o la información o la historia, les habrá llevado a Elizabeth II. Ah. Bueno, claro, en este caso, si fuese Messi, sería Antonella. Claro. Entonces sería una religión en culto, o sea, el culto a la princesa Antonella sería, o a la reina Antonella. Y esta religión lleva ¿cuánto tiempo ya? Lleva desde el cincuenta y tantos. Ah, es un montón. Anda, para semejante pelotudez, es una banda de tiempo. No ofendas a las religiones. No, si me está mirando, ¿cómo se llama la religión? El culto al príncipe Filipe. Si me está mirando algún miembro del culto al príncipe Filipe. ¿Tenés idea si tienen fechas de celebración? Sí, 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 hay una fecha de celebración. Y es el cumpleaños de Filipe. El 10 de junio se arma un quilombo hermoso. Un quilombo hermoso. Una joda locura. Te la podés imaginar. Va de vigueta, va... Va Iñigo pintado. Iñigo pintado. Qué locura. Ah, por eso está hablando de ellos. Quiere que me inviten. Claro, viene por ahí. Quiere jodita. Todo esto es publicidad para otras religiones. Bien, me encanta. Vamos con la siguiente, si os parece. No sé si les gusta... Ahí va. Sí, señor. Sí, señor. No, ahí. ¿Qué está haciendo? ¡Pranchu! Y así pintadito no te va a querer mucho. ¡Qué no! Imaginate si le vas a dar un beso y le manchás todo el saco blanco. Uy, qué lindo. Qué lindo. Manchar el saco de un papa con... Le dejás todo así, todo besito. Con la vida. Uy, sería lindo. Un poco más moderno. Saldrías en todos los diarios del mundo. Obvio, olvídate. Ya vamos a hacerlo. Yedismo. Yedismo. Ah, Jennifer Lopez. No, no es a Jennifer Lopez. Exactamente. No, es a los Jedi de Star Wars. No, pará, pará. ¿A los Jedi? Ay, no vi Star Wars. Conseguiste una religión honesta, sería este... No vi Star Wars. No, yo tampoco. Bueno, el yedismo... ¿Qué es un Jedi? Es... Un Jedi es los maestros del poder, digamos, de la fuerza. Ok. O sea, sabes que hay como un lado oscuro y un lado... No, no, desconozco, no la vi, no la vi, ¿eh? Bueno, Star Wars es... Bueno, tenía un lado oscuro y hay que salvar a la gente del lado oscuro y son los Jedi los que te traen la palabra de los Jedi, como del respeto, de la igualdad, de la democracia... Eso, y entonces esta gente junto al yedismo. Claro. Star Wars no solo logró fanáticos tipos icónicos de este tipo, sino que además existe un grupo religioso que realmente cree en los principios Jedi. Se trata de la idea de la fuerza que nos rodea y la existencia de un lado oscuro. El yedismo no tiene una organización central, pero existe un templo en Texas que creó las 16 enseñanzas Jedi. Ah, tienen como los mandamientos. No te voy a tirar las 16, tienen 16 mandamientos. Tienen como las 16 mandamientos. Ah, es una locura. Sí, 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 esto está pasado, está hecho. O sea, tiene forma, tiene... ¿Tiene forma? ¿Qué forma tiene? No, no, no. ¿Desable láser? No, no, no. ¿Desable láser tiene la forma? Que no lo diga, por la duda el que no lo diga. No, no. Bueno. Ahora, ¿cuánta gente continúa? Es un tipo libre, ¿no? Esta, ¿sabés? Hace no mucho, esta era la tercera religión que más adeptos tenía en Gran Bretaña. Mentira. Porque dicen que fuera de juego yo no la vi, pero dicen que Star Wars tiene como un... ¿Cómo se dice? Un público que realmente es como muy abarcativo, como muy fanático. De hecho, ¿no festejan el 4 de noviembre o algo así? Sí, sí, sí. El día que la fuerza es contigo o una cosa de esas. Claro, que la fuerza te acompaña. ¿Qué me miras con esa cara? Te acompaña. Bueno, que te acompañe, que esté contigo. Es lo mismo. The Force We With You. Vive, anda, sueña, ríe. Sí, claro. El orden de los factores no altera el producto, papá. Bueno, les traigo una muy falopa. Sí, no, porque las anteriores no. No. No, mirá, si esta es muy falopa, o sea, no sé. Esta es muy falopa. A ver. Pasta farismo. De la pasta prola. De la pasta prola. No. De la pasta de dientes. Pasta base. No. La iglesia del monstruo del espagueti volador. ¿Qué? Pará, pará. Vamos de nuevo, porque quizás... ¿Qué es esa imagen que estamos viendo en pantalla? Ese es el dios. No, son unos fideos... ¡Oh, dos huevos! Son unos fideos con albóndigas. No, no. Pero, ¿qué es la imagen del señor ahí desnudo? Pero es que eso... Porque es una pintura clásica. Es una pintura clásica de Da Vinci. Eso está en el... En el museo de... No, eso no está en Vaticano. En la iglesia, sí. O en San Pedro, ¿no está? Puede ser. Ah, no, no. Sí. No es el fresco de... Puede ser. No, acá en la catedral apenas terminaron las columnas. Bueno, la iglesia... O sea, bueno, el pastafarismo... No, no. Es la iglesia del monstruo del espagueti volador. Y es una religión que se creó en Holanda. Pero, para, para, ¿del monstruo de qué? Del espagueti volador. Porque vimos que había espaguetis, fideos, voladores. Ah, por eso tiene un ojo. Por eso tiene dos ojos, porque es un monstruo. No, no, no. Pará, yo voy a la pregunta. Si yo vengo y digo, ¿puedo hacer una religión de cualquier cosa? Yo puedo. O sea, si yo lo digo a religión... No, bueno, debe ser como un partido político. Debe necesitar... Claro. Debe necesitar cierta cantidad de gente. Quizá inscribirlo en algún lado, no sé. Sí, hay que inscribirlo y que te lo acepte el Estado, por lo general. ¿El Estado aceptó esto? ¿Esta poronga quiso decir eso? No, pará, este es el tema. Aquí tienen un tema legal, porque, o sea, defienden la tolerancia con la ironía un poco. O sea, lo que intentan... Claro, o sea, rinden tributo a la pasta y a la birra. Y a las reuniones sociales. Es como, no sé dónde, que es el día de la cerveza, que se visten de verde. No, pero es San Patricio. O San Patricio. No, pero eso es otra cosa, no es una religión. Pero es un santo. Pero es una festividad. Bueno, pero San Patricio existía para ellos, digo. Claro, sí, sí, sí. Hablan de forma irónica de que, o sea... Es un montón. Digamos que este monstruo, el señor Tallarinesco... Tallarinesco. Fue en verdad el creador del universo. Pero en realidad, o sea, lo que también defienden es que, por qué, si no tenemos una... O sea, no tenemos datos de que Dios existe y Jesucristo existe, por qué no puede existir un monstruo de espaguetis. Y bueno, tienen un punto, eso, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Si es lo mismo, para el caso... No, me voy a... Te vas a convertir en tacharistas. No, no, me muero. Yo soy más de la... ¿Quién te está llamando por teléfono, hermano? No es un número... No me está llamando. Ah, no, a mí me está llamando. No, a vos, número oculto. ¿Atiendo en vivo? No, 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 que te puedes hackear, boludo. No, 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 no. Ahora atiendo y me dicen, hola, soy Horacio Rodríguez Lar... Pero ponen al altavoz. ¿Hola? No, no va a resaltar. Hola, soy Julio Garro, Garro. Sí, es Julio Garro. Deja. Un momento. ¿Qué es? Pon al altavoz, mi reina. Ahí. No es muy chano. Ah, no, ¿tiran publicidad de esta forma? Todo lo puedo. Las calles, la verdad. Por eso te pido que me acompañes con tu voto... Uy, es el audio más rando de la historia. No le vamos a hacer campaña a nadie. Estoy laburando, hermano. Bueno. No me pueden llamar a cualquiera. Es una falta de respeto. Estoy escuchando al dios del tallerín. Y me interrumpen de todas maneras. No me parece la manera. Claro, bueno, a ver. Es un montón. Es un montón. Quiero decir un rey de miófilo que va a estar muy atentos. Claro. Se llamaban. Era el rey de paz. Era el rey de paz. Era el rey de paz. Se echó un chilo. No, no. Por favor. ¿Por qué Santi no dijo eso frente a un micrófono? Sí, porque es un cagón. Es un cagón de mierda. Es rabier. Pega y luego se esconde. Este programa es así. Bueno, vamos, vamos, o sea, para terminar. Sí, sí, por favor, porque es un montón. Esto entró en juicio, el pastafarismo. Ah, pará. ¿En qué lugar es esto? Holanda. Lo hicieron, lo crearon en Holanda. Hay un documental que es bastante interesante que te cuenta sobre el pastafarismo. Estaba en Amazon Prime. Yo creo que se puede encontrar. Hicieron un documental, no. Sí, sí, sí. Mentira. O sea, llevan el colador de pasta en la cabeza. Es de verdad esto, ¿eh? No es joda. Yo ya no sé qué decir. Su defensa ante el juez es lo que dijimos. ¿Por qué no puedo pensar que hay un monstruo de espagueti que fue el que hizo el mundo cuando hay otra persona que dice que Jesucristo existe y que Dios existe? La verdad, en eso tienen razón porque es como que vos le digas a un católico y bueno, demostrame que Jesús existe, que estuvo crucificado, que da, da, da. Y te va a decir, bueno, no, no puedo. Y bueno, estos chabones tampoco. ¿Te estás convirtiendo? No, no, para nada. Yo soy más de la... No, yo me banco capaz más la tortilla, la carne. Bien. No, no, está bien. Tortillarismo. Claro, tortillarismo. ¡Qué culo! Polémico. Guarda, ¿eh? Guarda. Bueno, vamos con el siguiente porque viene el raelismo. ¿Eh? El raelismo. De la RAE, la Real Academia Española. ¡No! El raelismo, pero me suena más a un... A Colin Marrae. A un movimiento de, 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 como el cubismo, ¿viste? Una, una de esas. Bueno, nada que ver. Religiones, claro, me encanta. Claro, ese es Cloud Borilon, que era un corredor de autos hasta que fue supuestamente abducido por extraterrestres que le contaron el verdadero origen de la humanidad y le dieron el nombre Rael, de donde viene la religión, ¿sí? Bueno. ¡Ah! Además, lo llevaron a un planeta donde pudo conversar con grandes pensadores de la Tierra, incluidos Jesús y Buda. Y ahí se le explicó que los humanos, y ahí se le explicó que los humanos fuimos creados con ADN extraterrestre hace 25.000 años y que en 2025 volverían a nuestro planeta. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dos años! Al toque. ¡Ya! ¿Cuántos mandatos nos quedan? Nada, uno. ¿Se fijan bien presidente? Ni siquiera. Ni siquiera suman, ¿no? O sea, está... Sí, pero ¿y qué día del 2025 te tira? No, no tira el día, tira. Ah, Bryson, no. Es como las sorpresas de Mika. No, no, claro. Me pongo de corto, voy de largo. Claro. No, no. Esperá en invierno. Esperá a los extraterrestres como vengan. Te lo puedo creer, boludo. Qué loco. Ese chaval está en cana, está en cana. No sé, creo que no. Igual tuvo bastantes quilomos, creo, en un momento. Creo que fue acusado de un par de cositas medio raras. Sí. ¿Estamos hablando de religión? Sí, sí. Un saludo a la gente del Vaticano. Siempre hay nenes por alrededor de todo esto. Un saludo para Fran. Y vamos con la última. Ay, por favor. Que es muy de aquí. Es muy de aquí. Ay, sí. Y nosotros no podemos zafar, ¿viste? Siempre alguna boludad tenemos que tener. Porque... Qué bárbaro. Vamos a hablar de, seguramente todo el mundo va a conocerla, la iglesia de Diego Armando Maradona. La iglesia maradoniana. No. Sí. Esa no la sabías. No la conocías vos. No. Hay iglesias. Hay una religión. Sí. Sí, tienen los mandamientos, todo. Sí, sí, sí. Gracias a Diego por sobre todas las cosas. A Diego. A Diego por sobre todas las cosas. Todo esto comenzó un 30 de octubre del 98. Hernán Ames y Héctor Capomar comenzaron como una broma a festejar la Navidad, el día del nacimiento de Diego, Armando Maradona. Sí. Bueno, y según esta creencia que cuenta todos, o sea, los años, desde el nacimiento del futbolista, el 30 de octubre del 60, ahora estamos en el año 55 después del Diego. Un límite, un límite. Mira, mira, mira cómo le rezan. Yo esa no la sabía. Estamos en el año... 55 después del Diego. Pará, ¿por qué? Pausa. ¿Por qué tiene un gorrito? Porque se hizo... Porque está en México. Porque esa iglesia está en México. Esa foto es de Maradona cuando estaban en México 86, en el Mundial. Y es de la iglesia de Diego Armando Maradona en México. Claro. Esa foto. Hay adeptos por todos lados. Esa foto es muy conocida. Sí. Fue una portada del diario. Estaba Maradona con ese gorro y al lado estaba Daniel Pasarela. Claro. Con otro igual que se odiaban, pero bueno, eran compañeros de selección. ¿Ustedes son creyentes? Es un montón lo que igual. Sí. Yo la de antes y después de Diego no la sabía. Es buenísimo. Es como que me choqueó el aire. No puedo seguir. No puedo, no puedo. Estamos en el año 55 después del Diego. ¿Y si te choqueó eso y no todo lo anterior? No, pero es que aparte estás de acá. Más. De acá. Más. Estamos en el 63 después de Diego. O sea, ¿desde cuándo se empieza a contar el después de... Desde el nacimiento del Diego, que es 60, es el año 60. Ah, después del nacimiento estamos en la etapa, es como Antiguo y Nuevo Testamento. Llegó el Mesías. Claro. O sea, ¿qué Messi sería la reencarnación de Diego en la Tierra? La tiro. ¡Abra, la bate! Uy, pará, 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 porque claro... Porque el Mesías... Claro. Si el Diego es Dios... Tomá, acabó. Si el Diego es Dios... Messi sería Jesús. Messi es Jesucristo. Por eso... Por eso... Ah, no, mirá lo que acabo de descubrir. No, no, no. Por eso Messi sufrió tanto en la Tierra. No, ya, pará. Pero lo estás matando. Y por lo menos si lo mataban todos los periodistas, todo el mundo, todo. Bueno, pero ahora está... No, pero y nadie le creyó tampoco al principio, porque fue a hacer pruebas a River, fue a hacer pruebas a tal... Y nadie creía que pudiese ser el Mesías. Y le decía, no, es nano hormonado este. Y llegó de repente a otra tierra, a la tierra prometida que es Barcelona. Crucificado, muerto y sepultado, y revivió a los tres días entre los muertos, salimos campeones del mundo, mamá. Tomá. Ahí trae la historia completa de la religión. Es una locura. Ahora empezó con esta columna así. Sí, dale. Sí. Mira, qué... Y ahora está tipo, no, porque si Messi, Maradona. Oh, my God. Re conspiranoico. Igual me parece una linda conexión. Pero boludo. Me parece que derramos un círculo. Si Maradona comía. Fídeos con tuco. Hermano, ¿eh? Claro, para mí, por eso, aparte, igual, de verdad, hay estampitas de dios. Sí, sí, sí. Para, esa foto no lo favorece, parece que está, eh... ¿Cómo se...? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Micaela, te das cuenta que no sabemos lo que quieres decir, ¿verdad? No sé, pero no lo digas por las dudas. Tengo miedo. No, mi interior no lo digas. Bueno. No, para. ¿Cómo? ¿Qué? No, después te lo digo. No, después te lo digo. Fuera del aire te lo digo. Bueno, muy buena tu columna, la verdad. No, no mientas. No, 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 muy buena. Ya me quedé flayada con lo de Diego y el Mesías para pensar. Sí, vos no te conseguís un pensamiento honesto tampoco. No, pero me descolocó por un momento. Y ahí un par de cosas. Antes de las elecciones, re podríamos ponernos a pensar qué onda el espagueti, qué onda todo eso. Ojo, ojo. Me dejó tan shockeada que le voy a pedir a los chicos un mini corte. ¿Mini corte? Porque necesito respirar. Necesito respirar un poco. Fue mucha emoción. La verdad que sí. Ahora volvemos. Ahora, piénsenlo en sus casas. Uf, no me hagan tanto trabajo. No, 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 no me hagan tanto trabajo. Gracias por ver el video. 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 Yes, we know. Así que la otra vez habíamos hecho... Ah, se preparaba. Tremendo Kiko. No sé qué número hicimos. No le pido a Santi porque si le pido algo a Santi... No, yo soy tu amigo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No estaba planificado. No estaba planificado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Le dio, le dio, le dio duro. A mí me dio mucha gracia la parte de Polino parándose y diciendo, bueno, voy a salir de cámara. No, no. Y después, como avisando encima, pobre. Re cagado, piña. Yo me levanto y me voy y he echado un... Pero bueno, a ver, supuestamente se lo merecía un poco porque le había dicho a Liliana, le había dicho... La palabra que empieza por P. La palabra que empieza con P. Se lo había dicho así. Que no la podemos decir porque nos banean. Desconozco, pero... Claro. Boba. Claro. Boba. Y supuestamente le había dicho, y Liliana dijo, a mí nadie me dice... ¿Eh? Patriota. Y claro. Pulcra. Y fue ahí y lo sacudió, lo sacudió ahí nomás. Momentazo en la televisión, momentazo. Es más, creo que después de unos años se cruzaron en un programa y tipo, que te diga, después de diez años... Sí. Se cruzaron en un programa y se pidieron disculpas, todo. Ay, qué bien. Y viste, al final el amor tiene... Qué poco que tardaron. Mirá, no son... Aprende. Te das cuenta. Vos te das cuenta. Solo diez años. Y... ¡Ah, pelitas! Ahí, a la vuelta. Dame... Distintos orígenes, te lo digo, pero te pongo las firmas. No, está bien. Que estamos viniendo de dos orígenes. Tal cual. Dame más, Gastón, dame más. Totalmente distinto. Y acá se está anotando. Está bien. Bueno, la gente del otro lado... Saca la boca. Qué discriminativa que está. Porque, o sea, discriminás, discriminás... Resentimiento. Estamos cayendo en el resentimiento. No, vos estás discriminando a las personas por su clase social. Que hay gente, Amalia, que es la única que te queda. Hay que discriminarla. Porque hay que... O la matás de chiquita, o la discriminás de grande. Quedá tatuada. Cómo... No, no. Cómo Marengo le puede decir... Y bueno, eso sí. Hay gente que la discriminás de... La matás de chiquita, o la discriminás de grande. Eso es un montón. Podría estar perfectamente en el equipo... En el gabinete de Miley. ¿Y? O en el gabinete de Agustina diciendo... Pena de muerte. ¿Sí o no? Sí, claro. O sea... Forma parte de... Podría ser una secta, ponerle... Pero... Eso... Quedó como una frase épica esa, eh. Se replicó mucho durante muchos años. Igual que apareció... ¿Quién era la que apareció hace dos días diciendo que... El tema del aborto y todo esto? O sea, no. Desligar a los padres del cuidado de los hijos. Lilia Limone. ¿Cómo es? Lilia Limone. No, estoy muy de acuerdo con lo que pusiste vos. Creo que eras vos en tus redes que pusiste. Estás muy sobrevalorada. La libertad de expresión. La verdad que esa niña... No, sobrevalorada no. Lo que pasa que hay que tener en cuenta siempre lo que se dice. O sea, lo que se escucha más que lo que se dice. Sí. Es decir, podemos decir lo que queramos. Sí, sí. Que dijo que... Quería formar... Hacer un proyecto de ley para que los padres pudieran... Desligarse. Desligarse de la paternidad. A mí me dio mucha... Como si no lo hiciesen ya. Como si ya no pasara. O sea, no necesitaba ninguna ley, boluda. Porque ya sucede... Salí a la vida y te das cuenta que sucede. Pero me dio mucha risa fundamentalmente dos cosas. Cuando dijo... La mujer se entera que está embarazada y tiene 15 días para notificar al padre. Eso me pareció... Es como el laburo. Claro. Es como el laburo que te piden antes de irte del laburo y te avises con un mes ante la niña. El preaviso. Claro. Un debate. Por las dudas de que pueda buscar otro padre, ¿no? Claro. Me tiro al lance. Y después otra cosa que me causó muchas gracias fue cuando dijo que había mujeres que se quedaban a propósito embarazadas para enganchar tipo... Y la justificación y la palabra santa era... Mi abuela me lo contaba. Sí, no, eso fue una... ¿Quién es tu abuela? Tu abuela decía que salía a trabajar a los... Yo a tu edad a los dos. Claro, boludo. ¿Qué me importa tu abuela? ¿Quién sos? ¿Quién es tu abuela? ¿Quién te conoce? El debate que quería abrir era... Ponele... Ella dijo eso. Yo supongo que hoy se arrepiente. No. No creo, porque anoche estuvo en el programa de no sé quién y dijo... ¿Y dijo lo mismo? Bueno, pero es medio polémico lo que dijo. Para la época esa, no. Para ahora sí. Antes se pensaba así, claro. Ponele... La otra vez, Polino se arrepintió, dijo que en ese momento también era como que se lo tomaban muy a pecho. Cuando salió que él a Silvina Luna le había dicho... Estás medio agarrita vos, ¿te acordás? Sí. Era otra televisión, ¿es verdad? Y otra sociedad. Antes se decían un montón de cosas. ¿Puedo decir que realmente se arrepienten o es tipo... Uy, voy a tener que salir a pedir, perdón, porque ahora la juventud está... Yo creo que es... A ver, hay dos cosas. Es un poco la presión social, que cuando vos es un... Porque te pase a vos en tu casa, no te pasa nada. Pero que le pase a un tipo que es... Figura, figura, o ponele, conocido en la tele, hace 30 años, trabaja en radio en tele, y no le conviene que hoy le salgan con un video de hace 15 años diciéndole a una chica... Que encima una chica que se murió hace un mes... Claro. Por haber tenido, bueno, consecuencias a través de las cirugías estéticas que se hizo. O sea, bueno, todo negativo. Entiendo que no suma. Puede ser que si te lo pones a pensar en profundidad, alguna vez digas... Che, esto que dije no estuvo bien. ¿Alguna vez me ha pasado? Yo sin ser personaje de la tele, pero alguna vez digo... Che, esto que pensaba la verdad que está mal. Uno va creciendo, pero... Hay gente igual que muere en la suya, eh. Sí, sí, sí. También siento que, o sea, si sos figura pública tenés que ver lo que decís, pero ahí a los famosos se los critica mucho. Te doy un ejemplo, boludo. Y sí, no pueden decir nada. Yo ayer conté lo de Marcela Tiner, que subió una foto de una raya de un culo de un señor, y dijimos, no, ¿cómo va a discriminar así? ¿Cómo va a ser bullying? ¡Qué arrasado! La verdad es que lo hacés, obvio. Sí, lo hacés. Pero yo, hasta yo misma, digo, no, mirá cómo va a subir eso, qué discriminadora, qué mala... Y en realidad es... Yo soy redes cancela, o sea, yo... Claro. Lo hago. O sea, pará, ¿todos podríamos mostrar acá nuestro grupo de chat con amigos? Claro, no. O sea, no zafa nadie, en el sentido de... Seguro que a todos nos van a encontrar algo criticable. Obvio. Che, están haciendo bullying de esto, o hicieron un chiste negro con tal cosa, o se rieron de tal cosa. O sea, creo que hay mucha moralina. Sí. Porque es mucho más fácil ir a ponerle en las redes a alguien, ay, ¿cómo vas a subir eso, qué sé yo? Cuando vos no sos famoso y a vos nadie te conoce. Sí. O sea, qué sé yo. El anonimato hay muchas veces que es hermoso. Qué sé yo si vos no te reís de lo mismo. Lo que pasa es que vos no sos personaje público. Obvio. Bueno, a mí me pasa mucho que yo lo hago, ponerle, digo, no, mirá lo que hizo tal, y después digo, pará. Si yo hablo mismo. Estoy haciendo el ejercicio de decir, si yo también saco el cuero, si yo también. Es como frenar un segundo y decir otra cosa. O sea, los que bardean en los comentarios, los haters que le ponen un montón de cosas a los famosos, no lo haría jamás. No, eso no me gusta. ¿Cómo podés perder tiempo de tu vida en ponerle a Luciana Salazar? Tal cual. O sea, no. Y es que hay gente grande. Sí, por lo general siempre hay gente grande. Pero mucho más grande que... Sí, tal cual. Pero... A mí lo que me pasa, por ejemplo, con las redes, es que... Ese es el parámetro de todo. Sí, sí, sí. A mí lo que me pasa con las redes es que veo un montón de cosas que no me gustan. Y obvio. Ahora, de ahí a ir a ponerle a alguien un comentario, eh, vos sos una estúpida. No, no lo sigo directamente. Y si me lo cruzo por estas cosas de... De la vida. Que hacen las redes de mostrarte todo el tiempo de todo. O sea, ¿cómo ir a ponerle una piba tal cosa? Eso me lo guardo para mí. No me suma a mí. No le suma a nadie. Eso... Bueno, sí, pero eso es el hater total. Eh... Gastón, dame otro. Otro momento locu... Ah... La gente de la calle. Yo me siento una persona en la calle que tiene un programa de televisión. El peinado de Mirta. Que no estés nervioso. Porque digámoslo. Se lleva sin mover ese peinado desde hace 80 años. Y va a seguir vivo hasta cuando me pierda. Tiene vida propia. Pero te quiero preguntar, por ejemplo... Eh... No sé, no va a enterrar a todos. ¿Cuántas lacas se habrá podido echar? Ah... Pero cómo le va... Ahora... Porque vos la... La... A mí lo que me mata de este video es... Que vos la empezás a escuchar y decís... Che, qué bien. Qué bien, va bien, va bien. Va bien. Y de golpe te saca un sable así. Te lo clavan en medio. Lo peor es como hablábamos la otra vez. Cuando se lo haces a ella... ¡Ah! No le gusta. Y no. No, no. El video que se pone así y dice... No me gusta hablar de ese. Muy bueno, mamita. Fijate los temas que sacaste. Claro. Pero me encanta que ella va como muy digna. Muy digna, muy digna, muy digna, muy digna. Sí. Y dices, qué señora. Qué bien. Qué códigos. Va a agarrar la entrevista por otro lado. Seguramente después ya irá entrando un poquito más en tema. Se mete por colectora mal, eh. Y de repente agarra, va con el trailer y dice... ¿Ves a toda esa gente? La voy a atropellar. A la mierda. No. Y agarra y... ¡Bum! Te choca de frente, boludo. Pero cuando lo miraba era tipo... A ver cuál se va a mandar. Ya la esperabas. Sí. Como diciendo... ¡Uy cuál! Me lo piden de nuevo porque dicen que no se escuchó bien. Así que lo vamos a... Bueno, ponelo de vuelta. Lo vamos a reposar porque además es espectacular. Las preguntas que nos hacemos la gente de la calle. Yo me siento una persona de la calle que tiene un programa de televisión. Tengo esa fortuna, esa suerte. No estés nervioso que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? Me encanta porque el asesor de imagen del chabón tampoco le ayudó demasiado. No, claro. O sea, sos un asesino, digamos. Has matado a alguien. Y de repente va y te dice tu asesor de imagen. Ponte unos lentes medio de sol muy, muy, muy oscuros que seguro que no le vas a dar miedo. No, 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 no. Pero Mirta, la verdad que impune total. Imaginate que si ya era impune en esa época, imaginate hoy. Igual la gente grande es bastante impune. Sí. Bastante impune. Sí, todos, todos. ¿Tienen ganas de llegar a ser grandes para ser tan impunes? La gente en sí, boluda. O sea, la gente grande en la calle. ¿Qué pregunta? Sí, que no. Oye, una señora estaba en la verdulería, yo comprando, y la señora me empujaba con el carrito. ¿Carrito? Me decían, me dejás pasar. Pero... Claro, pero pedí permiso, madre. Claro. O sea, es como que vos pasás los 60 y ya hacés mierda al mundo. Lo que pasa, en esos momentos, no les gusta hacer fila porque ven la muerte muy cerca. ¡No! ¿Decís? Te quedan dos veranos. Te quedan dos compras del mes. Te quedan dos compras del mes. Te quedé, ahora... Dijo, tengo que decidir. Dos aumentos. Dos aumentos. Claro, dos aumentos. Entre ir a la verdulería o intentar ganar el quini alguna vez en mi vida. Y dejar plata a la familia, ¿entendés? Entonces, o te das vida y puedo hacer las dos cosas o solo voy a llegar a una. Este es un debate que dejo para otro día, pero ¿qué onda con la gente grande? Hay que respetar a la gente grande. Sí. Hay que respetar a la gente. ¡Punto! Sí, pero viste que la gente grande tiene ese no sé qué que decís. Bueno, vivió toda su vida. La habrán pasado un montón de cosas. Vivió toda su vida. Yo también viví toda mi vida, Michalá. Yo lo que llevo de mi vida, la viví toda. No sé. Claro, no viví la vida de otra persona. No, claro. Sí me pasa que veo a la gente grande y digo tipo... Ponele, yo estoy estresada con 24 años. Pero estresada, ¿eh? Yo digo... Uy, tiene como 80. ¿Sabés las cosas que te habrán pasado? No, pero yo creo que a esa hora ya estás de vuelta. Ya estás relajadísima. ¿Qué te va a estresar? ¿A qué no te estresa? ¿A qué no le estresa a la gente? A los 80 años, ¿qué te va a estresar? Sí. Ya hiciste todo. Ya... O sea, te pueden preocupar cosas, ¿sí? Del día a día. No sé. Tenés plata... Tenés luz. Tenés una buena jubilación. No, estás tomando remedio. Ponele que no tengas una enfermedad que sea dolorosa o lo que fuera. ¿Qué te va a estresar? Y pero si tenés hijos, ¿tus hijos hacen alguna? ¿O cómo está la salud de tus hijos? No te importa más. Chupa un huevo. Mis hijos ya tienen la edad suficiente como para que se manejen ellos solos. Sí, pero yo también te pienso así. No. Vas a ver que nuestra generación, cuando tengo 80 años, no le va a importar nada. Eso es. Ese va a ser el tema, yo creo. Que la generación anterior sí que se preocupa todavía por eso, porque tiene un concepto de madre y padre como muy presentes. Claro. Claro. Pero creo que a nosotros nos va a chupar un huevo. A los 18, chao. O sea, pero también creo que cambia porque antes los padres, o sea, los hijos salían de casa a los 18, 19 años, todavía tenías ahí esa unión cercana, pero como de que se fue siendo un nene, ahora se está yendo la gente a los 35. Y ya, pues ya no alcanza la plata. Entonces... Es como ya te invitan a irte, ¿viste? Claro. Terminas con un hartazgo de tus hijos e hijas que dices, no, mira, ya se han ido. Olvídate. Sí, no vemos. Ya me delvenculo de esta, ya es suficiente hecho. See you at carnivals. Y sí, totalmente. Nos vemos los corpos. Ah, ¿eh? Pero en otro idioma. Mirá. See you at carnivals. See you at carnivals. Uno más, Gastón, antes de que termine este programa. Eh... ¡Areni! ¡Oh! Vos no me tratás de drogada. ¿Qué me estás tomando? ¿El pelo? Espera acá. ¡Uhh! Alguna loca. Yo soy drogadicta. Y calmate con lo que decís. Bueno, yo soy drogadicta. Porque si es cornuda, porque yo te diga cornuda, ¿Vos no me podés hacer mucho? Porque vos me digas drogadicta, yo te rompo el orto. ¿Eh? Bueno, así te lo dejo. Así te lo dejo. Tan macho. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Me está diciendo drogadicta! ¿Cuánto te dije drogadicta? ¡Me está loca! ¡Me está diciendo droga! ¡Me va a sentir un plástico! ¡Marí, mirá, mirá! ¡Mirá! Pero... no tuvieron moño, mi amor. ¡Está loca! ¿Qué te pasa? ¡Mmm! muy bien bueno, son las cosas que van pasando son las cosas que van pasando en televisión y en la vida también, ¿no? básicamente ¿y es gente que tiene problemas? lo acaba de decir ¿entendés? ¿sabés lo que me costó superar ese problema? para que vos me digas eso ¿sabés lo que a mí me costó superar ese problema? te acabo de decir, no hay gente delante de millones de personas vos me ibas a ver ahora te lo vas a decir, no hay gente yo no soy un adicta mostrame una foto gila tiene una cosa muy arrabalera la mandíbula por lo que sea con la merca yo no me meto de eso que feo, que feo no, posta, estás dejando una imagen mía con la cara así con el rush total hacer un zoom a la cara por ya, tu cámara porque nos estamos por ir no, mi cámara es esta creo si es esta ¿esa? zoom si quieres me acerco yo y ese es el zoom no, no, es eso tu cámara no, no, ahora la cambiaron amigo, vos sos consciente que no no, no, no te queda bien igual y nos faltó base y nos faltó corrector el iluminador todo si lo que pasa ya te digo el iluminador le da bien pero no se le nota por el color de piel que tiene tengo que conseguir otro de otro color no, más interesante claro pero el iluminador no sé si hay diferentes tonos si, si hay diferentes tonos el iluminador si claro la rubia la rubia que era el farro y Rincón era la falopera claro Rincón es la que la otra vez que mostramos de ella que se peleó con Belén Francesi que ese ah, la que se pelo pincheó ah, es esa a mí la que bonita que era es es, pero ahí estaba mucho mucho porque ahí no estaba tan operada tengo otros gustos estaba mucho más natural creo que tengo otros gustos pero bueno no, bueno pero linda chica igual siempre fue como que intensa ¿no? la típica Cain Cain la típica Cain andá a dejarla Andrea andá a decirle tenés que ponerle una perimetral andá a decirle Andrea bueno, cuando te calmes hablamos cuando te calmes podemos hablar ella salió con Ale Sergi Ale Sergi el de Miranda sí, sí, sí qué raro eso él escribió uy, ahí y bueno qué raro mandíbula para acá mandíbula para acá y bueno sí, pero obvio pero olvidate una carretilla pero le escribió esa canción que a mí me gusta mucho con los labios pintados de mover así la patina yo te voy a decir qué canción no la voy a pasar no la voy a pasar porque Jorge copyright nos va a cagar la vida o sea que mira no sabía que había estado con Ale Sergi extraño se llama la canción sí, extraño es una canción re linda extraño tus pasiones desatadas tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba y habla de esta tipa sus gafas espejadas pero dice también extraño eso pero si seguime la letra también extraño que por ejemplo dice es muy de ella dice extraño el paraíso de tu cara con los ojos achinados la sonrisa desplegada la melena despeinada la actitud exagerada el sonido de tu voz bueno sí a ella me encanta esa canción de Miranda me encanta esta canción de Miranda me encanta Miranda me parece re tierna la canción y no voy a mentir que en algunas cosas me siento identificada con la canción con la canción pobre Borja sí queda algún videito no, no queda más video nos queda cuatro minutos de programa llegamos a las cuatro podemos quedarnos mirando muy fijamente vamos a dedicar estos cuatro minutos en silencio y le mandamos una foto o sea llegar a las cuatro llegamos no nos dijeron cómo claro, claro o dejamos la cámara pendiente mañana es viernes chicos mañana hay un montón de cosas ¿tenemos invitado confirmado? no lo vamos a decir porque acá tenemos invitado que esté confirmado ¿no? claro lo vamos viendo si no podría ser que Seba va a ser el invitado ya que faltó y lo vamos sacando y poniendo como un comodín y sí sacamos el cuero a Seba un rato ¿qué no te gusta de Seba? yo tengo un video para mostrar después de Seba el que hizo ayer que la gente no vio la otra cara de Seba el que antes de arrancar estaba así con la peor de las ondas ¿qué firmas pendejas? me dijo no, no, te das cuenta y cuando vio la cámara dijo hermoso día hoy y bueno eso hace la bipolaridad ¿ves? así si la gente que no toma la medicación así empezó de la rinconca se están llamando falopero a no, no lo permite a Dios no, padre padre, familia porque aquí como llamamos falopero tan fácilmente a todos se quebró se quebró se emocionó Seba no demuestra amor Seba 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 es un alma muy para adentro tiene un alma muy introspectiva ¿no? sí, sí tanto que no se ve claro como que no es inexistente un pozo oscuro realmente no no tiene sentimientos no, bueno pero no lo denostemos de esta manera porque sí, sí tiene sentimientos nos vamos a dar cuenta si vio el programa o no es verdad no lo ha visto porque está laburando en este momento ¿y qué? ¿lo puede ver grabado? ah, no ah, no ¿qué grabado? claro, lo puede ver después más allá de todo eso no lo ve no tiene tiempo Sebastián Gatti ah, ¿cómo lo defiende? no, no tiene tiempo ¿te está pagando el sueldo? ¿es una realidad? no, no me paga ¿te está tirando guita por abajo de la mesa? no, creo que no voy a hablar de eso no hablo de mi vida privada porque a lo mejor podría ser lo único que podría hablar o sea, decir mal de Seba pero no, es una realidad pero no no, no voy a hablar de eso ¡ay! no, no tiene muchas más cosas o sea, yo lo veo una persona buena es pelado nomás es pelado se baña dos veces por semana pero lo bancamos es divertido es buena onda es un tío jodazo ya sé, ya sé lo que puedo es el tío Seba en ningún momento hicimos un asado de programa por ejemplo eso se le puede decir siendo y arrancó hace dos minutos venga, pará ¿cómo que hace dos minutos? aparte, ¿quién tiene parrilla? yo no tengo ¿tiene que pasar cinco meses ¿tiene parrilla? ¿Bastón? Sebastián y Fernando seguro que ¿qué significa más o menos? ¿qué tiene? dos ladrillos y una reja boludo esto es una parrilla ¿qué pasa? Seba se va y Fernando estoy seguro de que tienen Seba puede ser Fernando puede ser sí que no el tema es que bueno después del domingo la carne yo te digo se va a ir vas a tener que hacer polenta en grupo pero esto es como en navidad tres, dos, uno son las cuatro pero esto es como en navidad un aplauso a nosotros y será hasta mañana viernes a la misma hora por el mismo canal chau yo la ura hasta la fuente yo la ura chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.